Música Esto es una buena noticia Comenzamos la formación Comenzamos la formación de violanza en el País Vasco Atrévete, acércate Un ciclo de formación, el séptimo que empezamos en la Escuela de Viaja del País Vasco en la que ya llevamos 22 años Estamos trabajando y tenemos mucho placer de seguir acompañando a personas porque es algo que va con nosotros porque nos apasiona seguir viendo el crecimiento y despertar el potencial de todas las personas que acompañan con mucho entusiasmo con muchas ganas porque realmente es muy importante en este momento sentir la necesidad de transformarme de transformarme Lo novedoso dos aulas espejos dividimos en época de pandemia tenemos que dividir pero vamos a estar juntos divididos pero juntos como a través del online un aula en el Espacio Mandala de Victoria Gasteiz y otra aula se encontrará en Irún junto con la colaboración de la Universidad de Montragón nos facilitan esta posibilidad que en época de pandemia la formación de viudanza no se detiene mientras podamos danzaremos ¿Y cómo es tan importante los beneficios que la violencia nos aporta a cada uno de estos momentos? Porque realmente estamos descubriendo que tanto la violencia presencial como el acompañamiento simultáneo a personas que no pueden acercarse está siendo muy beneficioso tanto para los niños como para los niños ¿Estás interesado? Si de verdad estás interesado en cambiar algún aspecto de ti en un viaje que te vamos a llegar placentero donde vas a conocer un montón de personas vas a descubrir un montón de tus propias capacidades que ni siquiera hubieras imaginado Empezamos con el modelo teórico de viudanza que es el modelo diseñado por Rolando Toro donde cada una de las distinciones que aparecen en el modelo teórico van a abrirnos un nuevo paradigma de cómo podemos comprender la vida cómo podemos sentir la vida cómo podemos despertar una sensibilidad frente a la vida mucho mayor teniendo mayor conciencia de nosotros mismos y del mundo en este proceso evolutivo que vamos a sentirnos más enterrados más completos más abiertos más conscientes más vitales con mayor alegría de vivir mayor conciencia y mayor celebración de cada instante ¡Os esperamos! Este 7 y 8 de noviembre podrás entrar en lo que es el proceso de formación de la vida Carlos Arellana director de la escuela de vivencia de Taibasco junto a Raquel Ampudia y ¡Apulso! 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 Gracias por ver el video.